El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este martes 11 de julio de 2023. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna. Hay dos disturbios tropicales en desarrollo. Uno en la porción oriental del Pacífico, que se localiza a considerable distancia de costas mexicanas, concretamente costas de Jalisco, costas de Colima, que no se descarta, se convierta en una depresión tropical. Y por otra parte, en el Atlántico, pero también a gran distancia de la isla Bermuda, se ha formado otro disturbio tropical, que por la tendencia que presenta, se estaría moviendo hacia la parte norte del mencionado Océano Atlántico. Desde luego que ambas circulaciones ciclónicas no estarían representando amenaza alguna para la República Mexicana. En el estado de Veracruz, un martes con ambiente caluroso a bochornoso, temperaturas que estarán alcanzando en el norte de la entidad veracruzana, valores entre los 33 a los 35 grados, en Panuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, San Rafael, en Mizantla, Papantla, La Pacoyan, temperaturas en 30 a 32 grados, en Tecolucla, Casitas, Nautla, Casones, Vega de Alatorre, máximas en 31 a 33 grados, con sensaciones térmicas en 36 grados, en general con cielo parcialmente nublado, el horizonte brumoso y los vientos moderados del este y sureste, en 20 a 30 kilómetros por hora, aunque para la zona de costa, con algunas rachas en los 40 kilómetros por hora. En la zona litoral, comprendida entre los puertos de Veracruz y de Coatzacoalcos, temperaturas máximas alcanzando entre los 31 y 33 grados centígrados, sensaciones térmicas en 35 y 36 grados, algunos nublados muy temprano, después de ello el resto del día con cielo parcialmente nublado, pero se prevén condiciones para lluvias durante esta noche y también en la madrugada de mañana miércoles. Los vientos del este y sureste en 30 a 40 kilómetros por hora, en regiones montañosas en Córdoba los 28 grados, en la zona de Orizaba, Portín, Huatuzco, Cozcomatepec, máximas en 26 y 27 grados, en la zona de Jalapa, Coatepec, Jicoteocelo, máximas en 25 y 26 grados, por la tarde, condiciones para lluvias con tormentas eléctricas. Afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este martes 11 de julio, recordándoles que el tiempo también es noticia.